qué tal amigos de las redes sociales yo soy flavio jiménez de nuevo con este segmento al punto y como esto los viernes a la una de la tarde es un segmento chiquitito con diferentes puntos de vista o diferentes temas a tratar el día de hoy vamos a estar hablando un poquito de la responsabilidad de la generación x perdón la generación y griega que son los que nacieron o los que nacimos en la década de los 70s y luego las consecuencias de los milenios que son los que nacieron del año de 1982 al año 2012 esos 20 años pues resulta que una empresa que se llama adulting como adultos sacó a unos datos muy interesantes sobre los milenios y dice que 8 de cada 10 en otras palabras el 80% de los milenios están atascados en deudas y una de las razones principales por las que los milenios tienen muchísimas deudas es porque no tienen un conocimiento ni siquiera básico de lo que son las finanzas y si la atribuye por culpa de nosotros por culpa de la generación y griega porque la generación y griega somos los que pensamos que nuestros hijos hay que darles todo que no les falte nada que no tengan las carencias que nosotros tuvimos que es darles todo con una facilidad contribuye que ellos sientan que se merecen todo y que todo debe de caray pues ándale que estos milenios ahorita como te digo el 80 por ciento de ellos tiene muchísimas deudas y peor aún no tiene unos hábitos financieros tiene un estilo de vida muy padre porque todo se lo da mamá y papá no tiene hábitos financieros y según estos este grupo de adulting jamás tienen metas sobre todo metas financieras entonces qué tiene que ver todo esto con la situación que estamos viviendo ahorita en el mercado de bienes raíces muchísimo fíjate que hay un montón de oportunidades muchísimas oportunidades de crecimiento en lo que son bienes raíces por esto que los intereses están bajos por las ayudas financieras que existen por los regalos a los enganches que dan para las casas por la elevación en los precios de dichas propiedades y los milenios no tomaron ventaja de esto menos del 1% de los milenios compraron casa en esto que era una bonanza en bienes raíces y en gran parte de eso nos atribuyen la culpa a nosotros los padres de dichos milenios qué significa esto a un largo plazo porque parece ser que tampoco aquí los milenios tienen metas a largo plazo qué significa esto a largo plazo significa literalmente que la brecha entre pobres y ricos va a ser mucho más ancha porque toda esta generación de milenios que nació de 1982 al 2012 toda esta generación de milenios potencialmente la gran mayoría de ellos sigan rentando y tienen un estilo de vida muy diferente a lo que nosotros podemos considerar de éxito y sobre todo éxito financiero entonces si tú eres generación y y ya tienes la fortuna de tener hijos y tus hijos son milenios parece ser que la mejor manera de salvar a esta generación de tan malos hábitos financieros especialmente que te sientes con ellos que les expliques que no todo es gratis que no todo te lo va a dar mamá y papá y que los prepares para una vida financiera mucho más organizada y mucho más precisa entonces si tienes la fortuna de ser papá o si tú eres milenio analiza bien esto analízate tú y ponte a pensar si estás en el 80 por ciento atorado en deudas o eres de los 20 por ciento que tomaron ventaja yo soy plavio jiménez nos escuchamos en la próxima semana en este segmento al punto y como es hasta luego te invito a que nos sigas en las redes sociales a que nos des likes y les hagas shares y sobre todo que nos dejes saber qué temas te gustaría que nosotros habláramos aquí en estos segmentos son chiquitos dos o tres minutos pero vamos a ir directo y al punto con flavio jiménez hasta luego ah 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 Gracias por ver el video.